Sofía, tu jeje es tuya ¡Vela! ¡Ok! ¡Vela! 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 Baby, just hush the talking and let my loving ease of mind If love's the game, let's play a million times Baby, give this a million I'll be good coming in Baby, me nobody else Eisen Degulo If you wanna turn it o go get a light, boy después hablamos If you wanna turn it o go get a lighter, después bailamos Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3 la 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 . That is cheesy, baby. OK. Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte. Porque quiero transformarte. Mi dios sea mi obra, me artist. Dime si tú quieres meri, igual cómo se hace. Prendemos toda la noche y las nubes voy a llevarte. Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes. Como triste en mi dama y en la cama amarrarte. Besarte arriba, abajo pa' ponerme interesante. Después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo tal? Sofía Dale, ¿qué tal? Jason De la luz If you wanna turn it on, you'll get a light bulb Después hablamos If you wanna turn it on, you'll get a lighter Después bailamos Baby, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Baby, un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la Un, dos, tres, uno, tres If you care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe Uno, tres, I'm gonna make you a freak girl If you care for me, uno, dos, tres I'm gonna turn it on, you'll get a hold me Un, dos, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe